Decime qué pasó con Sosa Tony Puras pendejadas, eso pasó No me creo ni un poco por ser malo Vamos, ata mis manos, corta mis piernas Nunca serán mis amos Tírame en ese terreno llano Y ya no canto, pues parto de llantos Que derramaron tantos Vamos con la sed del ser Al deber y deber No es estar sin el bien, estar bien Usa tu juicio, pero sin ejercer Y ejercer la fuerza suficiente hasta verme caer Masticar estas frases debe doler Pero al ver la mecánica Te entrega placer, lo sé Como un físico con física sin físico Todo lo que se elabora es un producto químico En lo que concierne resulta cronológico Metódico en los ritmos Todo parece crónico, sin crónico y con crónica Es micro lógico, el micro tiene los micros Es un asunto biológico Mi tax sin tiktoks Muere entre los ritmos Disfruta la droga que elaboraste tú mismo El doctor receta su medicina Noches emergentes, benditas endorfinas Mi tax sin tiktoks Muere entre los ritmos Disfruta la droga que elaboraste tú mismo El doctor receta su medicina Noches emergentes, benditas endorfinas ¿Cuántos cocainómanos? ¿Cuántos coca-anónimos? ¿Cuántos se disfrazan? Pero sé que son alcohólicos ¿Cuántos psicotrópicos? ¿Cuántos psicotélicos? ¿Cuántos culpan a la suerte sin notar los méritos? Preterito, es lo que dirán los médicos Y en base a su dictamen podrán mirarme los peritos Mi sequito, en sequía sigue mis términos Por ello es que me siguen y el doctor no lo determino Y vamos, es que ya grabamos Lo que tenemos lo disfrutamos Y damos frutos sembrados Después de muertos los cosechamos Y vamos, es que ya grabamos Lo que tenemos lo disfrutamos Y damos frutos sembrados Después de muertos los cosechamos Tic Tac sin Tic Tocs, muere entre los ritmos Disfruta la droga que elaboraste tú mismo El doctor receta su medicina Noches emergentes, benditas endorfinas Tic Tac sin Tic Tocs, muere entre los ritmos Disfruta la droga que elaboraste tú mismo El doctor receta su medicina Noches emergentes, benditas endorfinas ¿Cuántas quieres cogerme porque está en Com? Vamos Ni siquiera puedo tener un hijo con ella, Manny Su vientre está tan contaminado Que ni siquiera puedo tener un maldito bebé con ella No digas eso Es un bastardo Hijo de perra ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Qué te hace ser mejor que yo? Dime